Trono de Cristal Capítulo 46 Al día siguiente, Dorian cabalgaba por un bosque helado y silencioso. La nieve caía de los árboles en grandes grumos. Cuando pasaba por debajo, sus ojos recorrían velozmente los arbustos y las ramas. Había sentido la necesidad de salir de casa, aunque solo fuera para disfrutar del aire gélido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa helina. Era la dueña de sus pensamientos. Le despertaba el deseo de llevar a cabo grandes hazañas en su nombre. Quería demostrarle que era merecedor de la corona. Sin embargo, desconocía los sentimientos de ella. Saelina lo había besado con ansia. Era verdad. Pero estaba acostumbrado a que las mujeres se mostrasen ansiosas en su presencia. Todas las damas a las que había amado en el pasado, lo habían mirado con adoración, mientras que ella parecía un gato jugando con un ratón. Dorian se iriguió al advertir un movimiento muy cerca de donde estaba, a unos diez metros. Divisó un ciervo que arrancaba corteza de un árbol. Sin llegar a disparar bajo el arco. Al día siguiente, Saelina se batiría en duelo. Si le pasaba algo, no sabía cuidar de sí misma. Era fuerte, inteligente y rápida. Dorian había traspasado el límite. Nunca debería haberla besado. Porque ya no importaba qué futuro hubiera vislumbrado o con quien hubiera previsto compartirlo. No concebía la vida sin ella. Ni desearía nunca a ninguna otra mujer. La nieve empezó a caer en aquel bosque silencioso. Dorian miró brevemente el cielo gris y siguió cabalgando por el coto de casa. De pie, ante las puertas del balcón, Saelina miraba en dirección a Ritzhull. La nieve aún cubría los tejados y las luces brillaban en todas las ventanas. La estampa le habría parecido hermosa. De no haber sabido que la corrupción y la depravación campaban a sus anchas. Y de no haber conocido la monstruosidad que lo gobernaba, todo esperaba que Nox estuviese ya muy lejos de allí. Saelina les había dicho a los guardias que no quería recibir visitas esa noche. Y que la disculpasen incluso ante Shao y Dorian si aparecían. Alguien había llamado solo una vez, pero Saelina no había respondido y el visitante se había marchado sin insistir. Puso la mano sobre el cristal y se recreó en el frío contacto. El reloj dio las 12 al día siguiente, o tal vez ese mismo día, se enfrentaría a Kain. Nunca se había batido en duelo con él durante las prácticas. Los demás campeones siempre se peleaban por entrenarse con él. Si bien Kain era fuerte, ella lo superaba en rapidez. No obstante, él poseía una gran resistencia. Tendría que fatigarlo primero, rezó. Para que tanta carrera con Shao le ayudas a aguantar más que él, si perdía. Ni siquiera lo pienses, apoyó la frente en el cristal. ¿Qué sería más honroso que morir en duelo o volver a endobiar? ¿O tal vez fuera más digno perder la vida que convertirse en la campeona del rey? ¿A quién tendría que asesinar en su nombre? Cuando era la asesina de Adarla, su opinión siempre se había tenido en cuenta. Aunque a Robin Hamel gobernaba su vida, Saelina ponía sus propias condiciones. Nada de niños, nadie de Terrasen. El rey, en cambio, podría ordenarle que matara a cualquiera. ¿Esperaba a Elena que se negase a cumplir alguna orden cuando fuese la campeona? Se le revolvió el estómago. No era el momento de ponerse a pensar en eso. Tenía que concentrarse en Kain. En cómo vencerlo. Sin embargo, por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en la asesina famélica. Y desahuciada a la que en un osco capitán de la Guardia Real había arrancado en Endobier un lejano día de otoño. ¿Cuál habría sido su respuesta a la oferta del príncipe de haber sabido que llegaría a un punto en el que tendría tanto que perder? ¿Se habría echado a reír si alguien le hubiera dicho entonces que ciertas cosas, ciertas personas, llegarían a importarle tanto o más que la libertad? Zahelina trago saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Quizás, en el duelo del día siguiente, hubiese más cosas en juego de las que estaba dispuesta a reconocer. Tal vez, no quería abandonar el castillo tan pronto. Era posible que quisiera quedarse por motivos que no tenían nada que ver con la promesa de libertad. Aquella asesina esperada de Endobier jamás lo hubiera creído. Sin embargo, era verdad. Quería quedarse. Lo cual complicaba aún más el día que se avecinaba. Capítulo 47 Cal Time Se ceñó la capa roja e intentó pensar en algo que no fuera el frío. ¿Por qué celebraban los duelos al aire libre? Se iba a quedar helada esperando a la asesina. Palpó el frasco que llevaba en el bolsillo y echó un vistazo a las copas que guardaban sobre la mesa de madera. La de la derecha era Parasardotian. No debía confundirse. Miró a Perrintón, que guardaba de pie a su lado. El duque no tenía ni idea de lo que Cal Time se proponía hacer en cuanto quitaran a Lilian en medio. Quitaran a Lilian del medio. En cuanto Dorian fuera libre. Su sangre burbujeó y caldeó. El duque se acercó, pero Cal Time mantuvo los ojos fijos en el mirador, embaldosado, donde se iba a celebrar el duelo. Perrintón se colocó enfrente de ella de tal modo que los otros miembros del consejo no pudieran verla. Demasiado frío para un duelo en el exterior, comentó. Cal Time sonrió y dejó que los pliegues de su capa cayeran sobre la mesa mientras él le besaba la mano. Con la mano libre oculta tras un velo rojo, Cal Time retiró sigilosamente la tapa del frasco y vertió el contenido en el vino. Cuando el duque se incorporó, el frasco ya estaba de vuelta en su bolsillo. Solo lo suficiente para debilitar a Sardodian, para marearla y desorientarla. Un guardia cruzó el umbral del castillo y luego otro. Entre los dos caminaba una tercera figura. Seelina llevaba ropas de hombre. Pero Cal Time tenía que admitir que la chaqueta negra y dorada era exquisita. Le costaba creer que una mujer fuera una asesina. Pero viéndola en aquel momento, todas sus excentricidades y defectos cobraban sentido. Cal Time pasó un dedo por la base de la copa y sonrió. El capeón del duque, Perrintón, sonrió por detrás de la torre del reloj. Cal Time, enarco las cejas. ¿Consideraban a Sardodian tan débil como para vencer a un hombre así? ¿Si no la envenenaban? ¿La dama? Se separó de la mesa y Perrintón se sentó junto al rey. Mientras esperaban a los otros dos campeones, sus rostros ansiosos pedían sangre. Plantada en el enorme mirador que rodeaba la torre del reloj, diopsidiada Céline intentó no temblar. No entendía por qué celebraban los duelos al aire libre. Bueno, a no ser que lo hicieran para fastidiar aún más a los campeones. Miró con añoranza las ventanas de cristal que se alineaban en el muro del castillo y luego volvió la vista al jardín, helado, ya tenía las manos entumecidas, las hundió en los bolsillos, forrados de piel, y se acercó a Shaol, que esperaba al borde del gigantesco círculo de tiza que había dibujado sobre las baldosas. Hace un frío que pela, se quejó Saelina. El cuello y las mangas de la chaqueta negra estaban forradas de piel de conejo, pero no era suficiente. ¿Por qué no me dijisteis que los duelos se celebrarían en el exterior? Shaol negó con la cabeza. Miró a Tumba y a Renault, el mercenario de la bahía de la calavera, quien para alivio de Céline también parecía muerto de frío. No lo sabíamos, el rey acaba de decidirlo, le explicó Shaol. Al menos durarán poco. Esbozó una leve sonrisa, pero ella no se la devolvió. El cielo, de un azul brillante, estaba despejado. Saelina apretó los dientes cuando una fuerte ráfaga de viento la azotó. Fueron ocupando los trece asientos de la mesa. Presidida por el rey y Parrington, de pie detrás del duque, Caltain, lucía una hermosa capa roja forrada de piel blanca. Las miradas de ambas se cruzaron. ¿Isaelina? Se preguntó. ¿Por qué la mujer le sonreía? Caltain desvió la vista hacia la torre. La asesina siguió su mirada y comprendió. Caltain aguardaba apoyado contra la pared de la torre. La salla que llevaba apenas alcanzaba a contener sus músculos. ¡Cuánta fuerza robada! ¿Qué habría pasado si el rey Darak la hubiera matado a ella también? ¿Qué aspecto tendría Caltain? Lo que era peor. ¿Lucía el atuendo rojo y dorado de los miembros de la guardia real? El guberno estampado sobre la amplia pechera. La espada que descansaba a su lado era hermosa. Sin duda, un regalo de Parrington. ¿Sabía el duque de los poderes que poseía su campeón? Aunque ella intentara decírselo, nadie le creería nunca. Le entrenaron arcadas, pero Shao la cogió del codo y la guió al otro lado del mirador. Sahelina advirtió que dos ancianos sentados a la mesa lanzaban miradas nerviosas a su dirección. Los saludó con un gesto de cabeza. Lord Urizen y Lord Garnel, parece ser que habéis conseguido aquello que deseabais con tanto empeño como para matar por ello. Hace dos años la habían contratado, por separado, para asesinar al mismo hombre, Sahelina. No se había molestado en revelar la coincidencia, como es natural, y había aceptado ambos pagos. Le guiñó un ojo a Lord Garnel, y él palideció, tan nervioso que tiró una taza de cacao caliente y estropeó los papeles que tenía delante. ¡Qué exagerados! Pensaba guardar sus secretos. De lo contrario, arruinaría su reputación. Ahora bien, si alguna vez su libertad se sometía a voto, sonrió a Lord Urizen. Que desvió la mirada, luego desplazó la vista hacia otro hombre, que la miraba fijamente. El rey se echó a temblar por dentro, pero inclinó la cabeza. —¿Estás lista? —le preguntó Shao. ¿Sahelina? —se quedó en blanco. Antes de recordar que el capitán estaba a su lado. —Sí —respondió, aunque no era verdad. El viento azotó el cabello de la asesina, y se le enredó en sus gélidos dedos. Durian se acercó a la mesa, tan sobrecogedoramente, guapo como de costumbre. Y la obsequió, con una sonrisa triste, antes de meterse las manos en el bolsillo y devolver hacia su padre. El último consejero del rey se sentó a la mesa. ¿Sahelina? La dió a la cabeza cuando apareció Nehemia, y se colocó al borde del gran círculo blanco. La princesa buscó a sus ojos, y levantó la barbilla acomodándole ánimos. Lucía un atuendo impresionante. Calzadas ajustadas, una salla en varias capas con remaches de hierro, y botas altas hasta la rodilla. Además, había llevado un báculo de madera, tan alto como ella misma. Para honrarla, se dijo Sahelina con lágrimas en los ojos. El saludo de una guerrera a otra. Cuando el rey se levantó, se hizo el silencio. A Sahelina, se le petrificaron las entrañas. Y se sintió torpe y pesada. Pero también, débil y ligera, como un recién nacido. Sahel le propinó un colazo antes de indicarle por gestos que se dirigiera a la mesa. Ella se concentró en sus pies y procuró no mirar la cara del monarca. Afortunadamente, Renault y Tumba la escoltaron. De haber tenido a Cain al lado, le habría roto el cuello para acabar de una vez. Había tantos espectadores. Se detuvo a unos diez metros del rey, de Adarnal. La muerte o la libertad aguardaban en aquella mesa. Su pasado y su futuro estaban sentados en un mismo trono de cristal. Puso la mirada de Nehemiah, cuyos ojos ardientes y compasivos la reconfortaron hasta la médula y apaciguaron el temblor de sus brazos. El rey de Adarnal habló, consciente de que si lo miraba a los ojos perdería la fuerza que le acababa de insuflar Nehemiah. Seylin no puso la vista en él, sino en el trono que tenía detrás. ¿Sabían los consejeros quién era ella? ¿Lo sospechaban? Se preguntó. Si la presencia de Caltain significaba que el duque de Parrington le había contado quién era ella en realidad. Hace unos meses, os arrancamos de vuestras miserables vidas para daros la oportunidad de demostraros a vosotros mismos que merecéis convertiros en guerreros sagrados de la corona. Tras largos entrenamientos, ha llegado el momento de decidir quién será el campeón. Os batiréis en duelo de dos en dos. Se proclamará vencedor aquel que deja a su oponente en posición de recibir una muerte segura, sin llegar a más lejos, añadió a la vez que lanzaba una mirada de advertencia en dirección hacia Elina. Cain y el campeón del consejero Garnel se enfrentarán en primer lugar. A continuación, la campeona de mi hijo se batirá con el del consejero Bullitson. ¿Cómo era de esperar? El rey solo conocía el nombre de Cain. Puestos a ello, podría haber declarado campeón a esa bestia directamente. Los ganadores se enfrentarán entre sí en un duelo final. El vencedor se proclamará campeón del rey. ¿Ha quedado claro? Los cuatro asintieron. Por un fugaz instante, Cain y Navio al rey con absoluta claridad. Solo era un hombre, un hombre con demasiado poder. Y durante ese momento efímero, dejó de temerlo. No tengo miedo, susurró para sí, dejando que el antiguo lema envolviese su corazón. Pues, que comiencen los duelos. ¿A una orden mía? Ordenó el rey. Considerando la frase como una señal que podían abandonar el círculo de Tiza. Cain se dirigió a donde guardaba a Shaol y se quedó a su lado. Cain y Renault se inclinaron ante el rey. Luego se hicieron una reverencia mutua y sacaron las espadas. La asesina. Observó el cuerpo de Renault mientras éste adoptaba la posición de ataque. Lo había visto enfrentarse otras veces a Cain. Nunca lo ganaba, pero siempre se las arreglaba para resistir más de lo que ella esperaba. A lo mejor, lo vencía. Entonces Cain levantó su espada. Tenía un arma mejor. Y le pasaba unos centímetros a Renault. Que empiece el combate. Ordenó el rey. El metal destelló. Las espadas. Entrechocaron. Y se retiraron. Renault decidió a no optar un papel defensivo. Se abalanzó hacia adelante. Y asestó unos cuantos mandobles a la hoja de Cain. Zahelina se obligó a sí misma a relajar los hombros. A respirar el aire frío. Debo considerar mala suerte. Le murmuró a Shaol. Que me haya tocado en segundo lugar. Él no perdía detalle del duelo. Seguro que te dan un poco de tiempo para descansar. Señaló con la barbilla a los dos contendientes. A veces Cain se le olvida de proteger su costado derecho. Mira. Zahelina observó el ataque de Cain. Que retrocedía el cuerpo con el costado derecho totalmente expuesto. Renault ni siquiera se ha dado cuenta. Cain gruñó. E hizo una presión sobre la hoja del otro hasta obligar al mercenario a retroceder. Ha desperdiciado la ocasión. Dijo el capitán de la guardia. El viento rugía en torno a ellos. Mantén la cabeza fría. Recomendó Shaol. A la asesina sin apartar los ojos del duelo. Renault flaqueaba. Y cada mandoble de Cain lo obligaba a retroceder más y más. Hasta la línea de tiza dibujaba en el suelo. Un paso fuera del círculo y quedaría descalificado. Intentaría sacarle de quicio. No te enfades. Céntrate únicamente en su hoja. Y en ese lado vulnerable. Ya lo sé. Repuso ella. Y devolvió la mirada al duelo justo a tiempo. De ver como Renault caía hacia atrás con un giro. Le salía la sangre en la nariz. Y golpeó el suelo con fuerza. Cain, con el puño manchado de sangre de Renault. Se limitó a sonreír mientras apuntaba el corazón de su adversario con la espada. El mercenario palideció. Y enseñó los dientes con la mirada fija en el vencedor. Zahelina echó un vistazo al reloj de la torre. Renault no había durado ni tres minutos. Se oyeron algunos aplausos educados y la asesina advirtió que la furia asomada al semblante de Lord Garnel. Zahelina no se atrevía ni a pensar cuánto dinero acababa de perder el hombre. Un esfuerzo lo hable. Declaró el rey. Cain hizo una reverencia. Y no se molestó entender la mano a Renault para ayudarlo a levantarse antes de echar a andar hacia el otro extremo al mirador. Con más dignidad. De la que Zahelina esperaba, Renault se puso de pie y saludó al rey. Al mismo tiempo que le daba las gracias, agarrándose la nariz, el mercenario se alejó. ¿Qué acababa de perder exactamente? ¿Y a dónde iría a continuación? Al otro lado del círculo. ¿Tumba? Sonrió. Zahelina mientras apretaba con fuerza la empuñadura de su espada. Ella reprimió una mueca al ver al aspecto de sus dientes. Entonces, ¿cómo no? Que caí lo que decían. Zahelina se volvió a mirar a Shaol, quien en vez de tenerla a vulgar espada con la que solía entrenarse, le alargó su propia arma, el pomo en forma de águila. Destelló al sol del mediodía. Toma, dijo. Ella miró la hoja del hito del hito, y despacio alzó la vista hacia él. Descubrió en sus ojos las onduladas colinas del norte. Reflejaban una lealtad hacia su país, que superaba con creces la de cualquier hombre sentado a aquella mesa. En lo más profundo de su ser, Zahelina encontró una cadena de oro. Que la vinculaba a él. Cógela, insistió Shaol. El corazón de Zahelina latía con fuerza. Alzó la mano para coger el arma, pero alguien le tocó el codo. Si me permitís, dijo Nehemiah en lengua a Elwin. Me gustaría ofreceros esto. La princesa le tendió el exquisito báculo tallado, con la punta de hierro. Zahelina desplazó la mirada de la espada de Shaol al báculo de su amiga. Naturalmente la espada era la opción más inteligente, y le había dado un brinco al corazón al ver que Shaol le ofrecía su propia arma, pero el báculo... Nehemiah se acercó a Zahelina y le susurró al oído. Que sea un arma de Elwin, la que lo someta. Su tono de voz se volvió más agudo que la madera de los bosques de Elwin. Derrote al acero de Adarland. Que el campeón del rey sea alguien capaz de comprender el sufrimiento de los inocentes. ¿Acaso Zahelina no había dicho casi lo mismo varios meses atrás? Zahelina tragó saliva. Shaol bajó la espada y retrocedió un paso. Nehemiah la miraba a los ojos. La asesina sabía lo que le estaba pidiendo a la princesa. Como campeona del rey, se las podría ingeniar para salvar incontables vidas. Para socavar la autoridad del rey. Y aquel precisamente comprendió Zahelina. Era el deseo de Elena, la antepasada del rey. Aunque la mera idea le provocaba escalofríos. Aunque la cercanía del rey era lo único que desafiaba su valor hasta límites insoportables. No podía olvidar las tres cicatrices que llevaba en la espalda. Ni a los esclavos. Los que había dejado en Endovir. Ni a los 500 rebeldes masacrados de Elwin. Zahelina tomó el báculo de manos de Nehemiah. La princesa le dedicó una sonrisa radiante. ¿Chao? Para sorpresa de la muchacha. No puso objeciones. Se limitó. A envainarse la espada y saludó a Nehemiah. Con una inclinación de cabeza. Cuando Zahelina se disponía a alejarse. La princesa le dio una palma en el hombro. La asesina. Probó el báculo haciéndolo girar varias veces a su alrededor. Proporcionado. Sólido. Fuerte. La punta de hierro redondeada podía quitarle el sentido a un hombre. La vara. Aún conservaba el aceite de las manos de Nehemiah. Y la madera olía a perfume de su amiga. Esencia de flor de loto. Si las arreglaba con el báculo. Había derribado a Caín. Había derribado a Berín con las manos desnudas. Esto bastaría para vencer a Tumba y Caín. Zahelina. Echó una ojeada al rey. Que seguía hablando con Parrington. Y se encontró en cambio. Con la mirada de Dorian. Sus ojos color zafiro. Reflejaban el aire azul del cielo. Aunque se oscurecieron un poco cuando se debió para mirar a Nehemiah. Dorian. Tenía muchos defectos. Pero sin duda no era ningún tonto. Había comprendido lo que simbolizaba la oferta de Nehemiah rápidamente. La asesina. Desvió la vista. Ya se preocuparía de eso más tarde. Al otro lado del círculo. Tumba se puso a andar de un lado a otro mientras aguardaba. A que el rey devolviera la atención al duelo. Y diese la orden de empezar. Temblando. Zahelina soltó el aliento que había estado contenido. Allí estaba por fin. Cogió el báculo con la mano izquierda. Para imbuirse de la fuerza del bosque. De la fuerza de su amiga. Podían pasar muchas cosas en unos minutos. Todo podía cambiar. Antes de entrar. En el círculo se colocó ante Shaol. El viento le arrancó algunos mechones de la trenza. Y ella. Se lo sujetó detrás de las orejas. Pase lo que pase. Le dijo. Quiero daros las gracias. El capitán. La dio la cabeza. ¿Por qué? A Zahelina se le saltaban las lágrimas. Pero lo atribuyó al fuerte viento. Y parpadió para contenerlas. Por haber dado sentido a mi libertad. Él no respondió. Se limitó. A estrecharle los dedos con la mano derecha. Y a dejarlos allí. Mientras le acariciaba. El anillo con el pulgar. Que empiece el segundo duelo. Gritó el rey. Y agitó la mano en dirección al mirador. Shaol. Le apretó la mano con un contacto caro. En aquel ambiente gélido. Acaba con ellos. Le dijo. Tumba entró en el círculo. Y sacó la espada. Tras retirar la mano. Entre los dedos de Shaol. Zahelina. Zahelina. Se hirguió y penetró el círculo. Dedicó una rápida reverencia al rey. Y luego se inclinó ante su contrincante. Las miradas de los dos contendientes. Se encontraron. Y Zahelina sonriéndose arrodilló. Y tomó el páculo con ambas manos. No tienes ni idea. De lo que te espera, hombrecillo.